¿Pero qué mierda se estrelló acá un avión? ¿Es un tren, no? Pues no sé, pero suena un poco extraño Vamos, Spider Yo voy a ir primero por los que tienen las malditas pistolas Que creo que ya no son nadie Ahí está La gente que me conoce sabe que no me gusta mucho el sigilo Pero creo que en ocasiones es necesario Me gusta más la acción Ahora, ¿hacia dónde vengo? ¿De dónde vengo? Vengo de acá, ¿no? Se supone O vengo de acá No, vengo de acá ¿Me estoy regresando? ¿Acaso? Creo que aquí me estoy regresando, ¿no? Me regresé Qué pendejo Bueno, ya Vamos rápido Vamos rápido, chicos Ah, no quiero irme sin darle un gran saludo A todos los españoles Que me siguen A todos los de ¿Qué otro país? Los de Argentina De verdad, me siguen muchas personas de Argentina De España, de México Bueno, los de México porque soy mexicano Pero de verdad Hay muchos, muchos españoles Que me siguen De verdad, muchas gracias Por el apoyo Y también a los demás países Que son Argentina principalmente Uruguay también me siguen varios Y ya no me acuerdo qué más Ah, es para acá Es para acá Y también agradecerles A todos aquellos que Comparten los videos Que les digo Por favor hagan palo de compartirlos Y los comparten De verdad Muchas gracias Saben Si no ustedes No deberíamos llegar a ser esta comunidad Pequeña quizás Pero Pero con unos seguidores De puta madre De puta madre los seguidores Ah, no mames Ah, pero qué pedo ¿Qué traen ahí? Traen una pistola A ver A ver Ah, no mames Pero qué pedo Pero hay una puta pistola De Una pinche torreta Portable No me jodas De verdad No me lo esperaba 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 A ver De verdad No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba De nada De nada clear � Ah, eso es lo que voy a hacer Ahí está A los demás, a los demás Al que traiga la torreta Ahí está Ahí está Mira, con las dos manos, papá Con las dos manos A huevo, a huevo ¿Ahora para dónde? ¿Ara acá? Muy bien Que ando enfilado, ahora sí ando enfilado Como dirían los del Norty Eso es pan comido para mí, ¿eh? Pan comido No, no, creo que voy a dejar de ser tan panfarrón Y voy a empezar a actuar porque Me estoy movilizando Ah, mierda Chica Estoy súper sexy, pero Eso no te quita Que te voy a poner No, madre Ah, ah No, madre A ver, a ver A ver, a ver Esconder Esconder ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos No manches ¡Vamos, tira, sube, sube, vida Sube, 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 sube! Yo creo que es la más difícil que me he encontrado No, 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 no! No, 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 não, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me siento! ¡Vamos! ¡No me siento! ¡Ya te pillé el truco, eh! ¡Ah, cabrón! ¿Pero qué pedo? ¡Aquí está! ¡Maldita! ¡Desgraciada! Toda la cara Disculpa, estás muy bella, pero... Creo que te hace falta poquita, muy poca educación para llegar a ser la pareja de Spider-Man ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Vamos, Spider! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Puede ser parte de tu pequeño reino animal, me diga cómo. Eh, no. No lo encontraré sin ti, ¿sabes? ¡Tienes tiempo, esposa! No, no, no es tan rápido, Felicia. Cuando salgas de la prisión, deberías pensar en cambiar de carreras. Pero... El costumbre... No necesito llevarme, tengo los pies, dos de ellos. Bueno, puedes usarlos para entrar en la policía en un par de minutos. Entonces... Me gusta cómo van las patas de la... De la... De la villana volando así. Como si estuviera corriendo súper negativo, ¿sabes? De la resistencia. Puede ser una esposa criminal. Pero no soy locura. Solo he hecho algunos enemigos. Eso es todo. Los enemigos poderosos. ¿Qué? ¿Como Norman Osborn? Algo así. ¿Tienes que preguntarás lo que es como vivir todos los días como la única femenina en el medio de algunos de los más peligrosos que han tenido? Todo mientras mirándome. ¿Cómo me veo? ¿Crees que eso es posible suceder? Si alguien tiene un especial encendimiento de alguien en poder? No puedo decir que nunca he preguntado sobre eso. Pero lo diré. Me haces casi sentirme desculpada por ti allí. No mi intención. Para ser honesta... Solo esperaba que te arreglar en el lado de la torre de Ozcorp. Borrachina, borrachina. Que me permitiera hacer... ... lo que sea que una espada pueda. ¿Qué? Nunca mencioné a Ozcorp. ¿Qué? El Osborn te lo dio. Estoy muy smarta como eso. ¿Tienes algo más, Felicia? ¿Sabes eso? Sí, lo hago. ¡Aquí está! Si es la chica que estabas buscando... ¡Vamos fácil con las manos! No me gustaría que rompe una nena. Y Felicia, no te vas a contar conmigo para que te rompiste esta vez. Oh, no me preocuparía de eso, Spider. No me preocuparía de eso en todo. Me dijo que le mandara un saludo, Erick. Un saludo para ti, Erick. No me dijiste... ...tu apellido ni nada. Solo me dijiste que te dijera Erick. Así que tú sabes quién eres. Un saludo para ti. Vamos, carga. ¡Carga! ¿Cómo duran cargar este maldito juego? Ahí está. Ahí está misión completada. Pues ya vamos para el 11, capítulo 11. Este... Nada. Yo les digo que, por favor, lo compartan. Se suscriban. Tú que de la chingada, pinche vato de la chingada. Suscríbanse. Compártanlo. Es muy importante que lo compartan en Facebook. En cualquier comunidad que lo compartan para seguir creciendo poco a poco. Esta comunidad que también es su comunidad, no solo mía. Aquí me ha gustado porque he visto que gente se conoce aquí en mi canal. Que se ponen a platicar entre ellos mismos. Que si tienen alguna duda, el otro compañero les dice o se las resuelve y así. Se ayudan entre sí. Eso me gusta, me agrada mucho. Este, ya saben. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier mierda que se les ocurra. Aquí estoy en Facebook y en YouTube. Sin más, me despido diciéndoles hasta la próxima. Adiós.